Pero Wichy y Trixy me gustan, me gustan. Me están comiendo todo. Tenemos unas jancas de rana aquí esperando por mis compañeras. ¡Ey, le doy la salte de las gallas! ¡Ah, su madre! ¡Qué feo! De boquita a boquita. ¡Qué feo momento! Ok. Pruébalo tú. A ella le gusta chile. ¡Hola, ironía! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Quiero ya! ¡Muy bien! Ya quiero llegar a mi casa para darle de cenar a mis perritos.